El núcleo de la Tierra gira, gira y lo hace a altas revoluciones, recordemos los orígenes del universo, el Big Bang, posterior a ello, hace 4600 millones de años se formó nuestro planeta, la Tierra, al igual que el resto de los planetas de nuestro sistema solar, esto ocurrió hace 4600 millones de años, recordemos que el origen del calor interno de la Tierra, la temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad hasta llegar al núcleo, este es un fenómeno conocido como gradiente geotérmico, el centro de nuestro planeta puede superar los 6700 grados centígrados, que es más caliente que la superficie visible del sol, se supone que los tres factores que han contribuido al calor interno de la Tierra son los siguientes, el calor liberado por la colisión y compactación de partículas durante la formación de la Tierra, aunque ya pasaron 4600 millones de años, aún y pese a todo, eso todavía influye, el calor liberado por la compactación durante la formación de nuestro planeta, también otro factor es el calor emitido cuando el hierro cristalizó para formar el núcleo interno sólido, esa bola metálica que es el núcleo interno que genera nuestro maravilloso campo magnético emite calor y también el calor emitido por la desintegración radioactiva de los elementos, en especial los isótopos radiactivos de uranio, torio y potasio, solo este tercer factor permanece activo, los otros dos ya terminaron lo que fue durante la compactación y durante la cristalización, el tercer factor la desintegración radioactiva de elementos ocurre hoy en día y permanece activo, es menos intenso que en el pasado, pero aún ocurre, la Tierra irradia al espacio más calor del que se genera en su interior, por lo que se enfría lenta pero continuamente, la Tierra se ha estado enfriando durante 4600 millones de años, por lo que las hipótesis de un sol interior que gira están descartadas, porque si efectivamente tenemos un núcleo interior en movimiento y que es metálico, que emite radiación, como se ha manifestado una desintegración, aún y pese a todo, no es un sol interior, por lo tanto podemos decir que la ciencia lo ha confirmado, nuestro núcleo terrestre está girando, tras estudiar sismos y terremotos, una investigación realizada por expertos de varias universidades, incluida la de Illinois, ha descubierto y otras han comprobado esa hipótesis de que el núcleo de la Tierra está en constante movimiento, según estos y otros investigadores, esos temblores registrados durante largos periodos de tiempo, son la demostración empírica y patente de que el centro de nuestro planeta está girando, estos sismos llamados por los expertos dobletes, son un tipo de movimiento telúrico que ocurre en el mismo lugar a lo largo del tiempo, para los científicos tener datos de la misma, de igual ubicación, pero en diferentes momentos, nos permite diferenciar entre las señales sísmicas que cambian debido a la variación localizada en el alivio de las que cambian debido al movimiento y la rotación, esto es en pocas palabras lo siguiente, si ocurrió un terremoto en el mismo lugar en 1900, después 20 años después, otra vez 1920 en el mismo lugar, luego en 1940 o un terremoto como el de San Francisco que ocurre regularmente o los que ocurren en la ciudad de México que son con determinada regularidad, pasa un determinado número de años y ya se espera que llegue otra vez ese temblor, esa regularidad, esa periodicidad es a lo que se le llaman dobletes que ocurren el movimiento telúrico en el mismo lugar a lo largo del tiempo, pasan los años y sigue ocurriendo con periodicidad así como un año tiene 365 días y pasamos las cuatro estaciones, determinado número de tiempo va a volver a ocurrir un terremoto en ese lugar o un temblor en ese lugar, va a volver a ocurrir un doblete en ese lugar geográfico por lo tanto también manifiestan expertos que algunas ondas sísmicas generadas por el terremoto penetran a través del cuerpo del hierro de la tierra lo que genera que ocurran cambios del límite del núcleo interno de la tierra que eso todavía no está suficientemente estudiado y que tiene impactos más allá en nuestro planeta porque consideremos que la maquinetósfera nos protege de las partículas que emite nuestro sol nuestro sol no nada más emite la luz visible sino también emite partículas que si llegasen a la superficie de la tierra no habría vida en la tierra, nuestro planeta es un oasis de vida por varios eventos combinados uno de ellos es que poseemos núcleo magnético el cual va a impedir que rayos dañinos lleguen a la superficie de la tierra nuestra magnetósfera, recordemos que la capa de gases es nuestra atmósfera pero también tenemos una capa magnética que es nuestra magnetósfera esa magnetósfera nos protege de partículas que no se ven pero que son dañinas a la vida en la tierra de tal manera que si regresamos a esto de los dobletes y de esto de que el núcleo está girando los expertos estiman que esta situación, la situación de ondas sísmicas generadas por terremotos que penetran el núcleo de hierro no ocurriría si el núcleo fuera sin movimiento o fijo, inmóvil o estacionario por lo que plantean que es importante observar que estas ondas refractadas cambien antes de que las onzas reflejadas en el límite del núcleo interno sucedan lo que implica que los cambios vienen, ojo, del interior de la tierra coinciden los cambios en el campo magnético de la tierra exterior observado desde la estación espacial internacional con las ondas reflejadas detectadas por los laboratorios de investigación sobre la superficie de la tierra cuando están estudiando el movimiento telúrico en la tierra el movimiento de las capas tectónicas el comportamiento del cinturón de fuego del pacífico y lo combinan con datos que se arrojan desde la estación espacial internacional y otros satélites se llega a la conclusión de que los cambios en el campo magnético terrestre son coincidentes con los cambios en el núcleo interior de la tierra por lo tanto también esto entraña más dudas y también múltiples respuestas posibles a las incógnitas que se han presentado respecto a la naturaleza del núcleo de nuestro planeta por lo tanto gracias a los nuevos métodos de procesamiento utilizados por los expertos se puede obtener una mejor evidencia de que el núcleo que está muy debajo de nosotros en el interior del planeta está girando a revoluciones muy elevadas a raíz de lo anterior los investigadores y expertos en geología en tectónica de placas sospechan que este movimiento estaría estrechamente relacionado con procesos dinámicos del campo magnético que era lo que ya les estaba comentando que se corrobora con datos de satélites, estación espacial internacional datos sobre tierra y laboratorios a lo largo y ancho del planeta aunque lamentablemente al día de hoy no existe una claridad cierta certera sobre cómo funciona el campo electromagnético de la tierra sin lugar a dudas existe, lo tenemos y aporta beneficios a la vida sobre la tierra pero no sabemos en realidad cómo funciona a 2020 tal vez en un futuro próximo cercano se conozcan y se aporten mayores datos al respecto por lo tanto a medida de que se avancen descubrimientos se conoce más acerca de nuestro planeta es asombroso que sepamos muy poco del lugar que habitamos un ejemplo de ello es que no sabemos casi nada del núcleo de nuestro planeta y tampoco del fondo de los océanos ni de las fosas como las marianas y otras que existen alrededor del globo la fosa de las marianas es la más conocida pero hay un sinnúmero de fosas oceánicas y el fondo de los océanos está prácticamente inexplorado el 99% del fondo de los océanos no lo conocemos y no sabemos tenemos datos que se han tomado por aparatos desde distancia pero no lo hemos explorado a detalle algunas personas incluso argumentan que tal vez posiblemente según dicen esas personas que lo que gira en el interior de nuestro planeta hace las veces o las ocasiones de un sol interior y que eso lo han asegurado científicos desde hace cientos de años porque son creencias antiguas que vienen incluso desde Mesopotamia desde nuestros ancestros y antepasados hace miles y miles de años por lo tanto también habría que ver qué correlación tiene esto con la representación en las diferentes culturas y la idiosincrasia manifestada como una cosmogonía como una forma de ver el mundo, la tierra, la naturaleza y la evolución del ser humano sobre la tierra cada una de las culturas que han existido existen y existirán sobre la tierra tendrá su propia forma y naturaleza de ser y de pensar a lo que le llamamos idiosincrasia pero sin lugar a dudas la verdad y la realidad es única y debe ser coincidente en todas el hecho es que la tierra posee un núcleo magnético terrestre que éste gira y que aporta beneficios para la vida en nuestro planeta nos conviene que siga girando que lo haga como lo ha hecho y que lo continúe haciendo qué maravilloso y qué sorprendente es nuestro planeta quizás seamos un milagro en el universo que debemos preservar opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto